Hola, bienvenidos, buenos días. Voy a salir ahora porque Tito ayer vino para acá y se quedó acá esta noche, así que lo voy a dejar al terminar porque le seguimos dándole duro. No Tito, no Tito, a la vida, a la vida. La frase está duchando, hoy no me veo, la frase está duchando, ahí está Tito Lio. Recién despertando. Sí, bueno, está ahí la tarde. Son las 11.51 y recién lo voy a dejar. No, estamos para Lio. Tengo que decir Tito a tu hermana que me los veo. Salud a mi hermana. Hola, vale. Bambinos, hemos llegado. Estoy todo chasco. Estoy todo chasco. Hola, bambinos, bienvenidos. Ah, no, yo creo que Cris ya los saludó porque es un poquito más tarde. No les pude grabar en la mañana porque aquí al estimado se le quedó la cámara en el auto, así que fue a buscar recién. Y yo ahora voy saliendo, les quería mostrar mi maquillaje. Lila, me encantó. Lo vi a una make-up artist que se lo hizo a Dove Cameron y me encantó y dije, lo voy a hacer. Bien, ya voy en camino. No me gusta cuando el pelo está entre seco y húmedo porque se me infla demasiado. Pero ya una vez seco, boom, como que saliza. Pero, ay, miren el maquillaje. Miren, estoy aquí en Benefit con la planta. Sí, porque yo tenía un regalito y estamos viendo un tono que mejor sea más parecido a mi seco. Y yo le decía que quería algo más rubio, ¿ah? Porque mi seco es muy oscuro, entonces estábamos viendo cuál. Entonces la Fran me decía que puede ser el tres. El tres o el dos. El tres o el dos. Que vamos a ver. ¿Igual las ha plurado? Sí, igual sí. Porque este ya es como más café. Este modelo es todo como una crema llamada castaño. Sí, uy, que se ve bonito. Creo que no se nota, pero me encantó cómo se ve el dos y yo jamás dos, porque siempre como cuatro y tanto. Pero me encantó. Y por si acá esto no es sponsor ni nada, solamente pasé acá a ver a la Fran y aprovechar de cambiar eso. Yo tengo esta crema y es buenísima. Hidrata, pero un montón, un montón, un montón. Cuando me han preguntado por contornos en crema, aquí está el Hula. Que el Hula es maravilloso y en crema debe ser igual. Nunca lo he probado, pero me tinca que igual debe ser hermoso. De hecho, mira el tono. Se parece mucho al que tengo ahora que lo veo. Bien, ahora voy camino a juntarme con mi mamá. ¡Súper mega tarde! Y ya estoy con mi mamá. Aquí está mi mamá. ¡Hola! ¡Hola! Mi mamá siempre se pone tímida cuando la grabó. Y estamos así, intercambio de cosas. De hecho, mi mamá estaba organizando su maquillaje y algunas cosas que quería vender. Porque mi mamá tiene un poco de compulsiva. Siempre se va a comprar muchas cosas y tiene mucho maquillaje. Entonces me di una bolsita de cosas que tienen demasiado poco uso para venderlas. Así que las voy a estar publicando en mi Instagram. Y son altas cosas más... Porque esta señora me copia cuando me compró algo y también lo quería. Pero no lo usaba. Estamos tomando una Red Bull. Bueno, mi mamá... ¿Por qué no te la tomáis? ¿Para que la probéis? ¿Hay probado antes o no? No. Bueno, primera vez. Te iba probando una energética. Vamos a ver si no se muere en el video. Que le da taquicardia. No, no. No tenía problemas cardíacos. Ay, miren. Aquí hay una ampolla. La marca Davines. Que estaban en descuento a $1,500. Que sirven para revivirlo. Yo creo igual esta línea es súper buena. Yo creo que va a ser bacán. ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho. ¿Sí? Sin azúcar. Y esa te despierta, de hecho, es bacán cuando de repente son como las 4 o 5. Y tenemos sueño. Nos tomamos una energética sin azúcar. Bueno, Cris con azúcar. Y de repente se te quita la sed y más encima te despierta. Ahora estamos en Casa Idea. Diseñando. Y miren, encontramos estos que están a 3x2. Yo pensé que eran de vidrio y no. Son de... ¿Me lamina es un material? Como de un plástico que... Yo pensé que era de vidrio. Está súper bonito. Y de hecho, yo le decía a mi mamá que hace demasiado, no venía al centro, pero demasiado. Ah, y miren, no sé si saben, pero mi mamá va a adoptar un gatito. ¿Se acuerdan los gatitos que estaban donde la casa de la abuela de Cris? Uy, estoy como... Estoy mega roja, acá hace calor. Bueno, la apuesta que me llamó, mi mamá va a adoptar un gatito de los que vieron. Y se llama Renato. Yo le digo, pero mamá, ¿tienes a Renatilla? Y dice, es que me gusta el nombre Renato. Así que ahora tiene a Renatilla. Pero me dice que es Renato, no Renatillo. Así que, Renato y Renatilla. Y pasamos a una tienda de mascotas y se enamoró de este kit de gatito. Aquí viene la comidita, viene una manta, una de esta comidita así como en sobre y un platito. Así que este es el pack de Renatito. Bueno, Renato. Y también se compró una mascarilla y me dio aquí la mitad para que la probara. Permiso, te lo voy a mostrar. No sé, si alguien la ha probado, coméntenos qué tal. Es esta, en Pichara. Bambinos, ya estoy llegando al depa. Cansadísima, es que se mueve el calor asqueroso que había. Misi, la perra sana. ¡Oh, la perra sana! Tienes cara de tener mucho calor. Te voy a estar cansado con calor. Misi, qué linda tu pañuelita. ¡Mami, Simona Mascotas me mandó un pañuelito! Es un babero guatona. Oh, esto no es un babero, esto es ropa. Para que salgas a pasear con él, también le pueden poner el número de teléfono o pueden ponerlo afuera. Yo preferí adentro. Y también mandaron este. Tan lindo, siento que el rosado le queda muy bien a Missy. Y como es de costumbre, vamos sumamente tarde al súper. ¿Tenemos bolsita? Bueno, no vamos a estar como nos hacíamos. Vamos a ponerlo muy chiquito. Va, vamos. Ponte y guarde. Creo que nos llevo tu... ¿Dónde la tarjeta? La tarjeta. Acelera el chofer, acelera el chofer, que lo vienes, ve siguiendo la mamá de su mujer. ¿Tu mamá? La verdad. ¿Esa canción de adónde la conoces? ¿Alcanzamos o no? Me arriesgaba. ¿Sí? Ay, no, que la puerta se está cerrando. Creo que la conocí en una película, no lo recuerdo cuál. ¿En serio? Sí. Yo me acuerdo precisamente y perfecto el momento en el que la conocí. Con los monitos animados. Dexter. 99% segura que ahí la cantaron. Acelera el chofer, que lo vienes, ve siguiendo la mamá de su mujer. ¿Recuerdan del laboratorio de Dexer que estaba Didi y Dexer allá? Estoy seguro que la cantaron. Como un estudio científico, ¿no? Pero él estaba escondido, ¿no? Parece que sí. No me acuerdo. Como que nadie sabía que era inteligente. Creo que era como una guapa vuelta que él tenía. Tengo más noción de las chicas superpoderosas. Como que siento que tengo más recuerdos, cosas así. Pero de Dexer no. Quedan 15 minutos y parece que está cerrado. Pero según la página dice que cierran en 15 minutos. Entonces deberíamos poder entrar. Quedan 15 minutos. Quedan 15 minutos. Quedan 15 minutos. Igual que el yumbo. No lo logramos. No lo logramos. Dicen que desde ahora cierran más temprano y está desactualizada la página. Venimos a un Oxxo. A ver si pillamos algo. No está abierto. Miren para que vean. ¡Ay, qué rabia! Estos son los momentos en los que yo quiero matar a Cris. El compu para que suba videos y se suban. Tiene que estar conectado a la corriente, al cargador. Porque si no entra en reposo. Y nos vamos y apaga el enchufe. Y el compu se detiene y no se sube el video. Y ahora que vuelve que se canceló el procesamiento. Y son las 10 y media. Así que si ven, ahora tengo que eliminarlo. Y volver a subirlo. Si por casualidad este vlog tiene dos días de fase. Ya saben por qué fue. ¿Tienes algo que decir? ¿Por mí? Me gusta. Perdón, papi. Bueno, ahora vamos a comer algo. Estamos sin alfombra. ¿Les contaste? Ayer a Cris se le cayó el té encima de Missy. La pobre mea. Y lo chistoso es que es segunda vez que le cae té. Porque la otra vez me pasó a mí. Aquí estamos sentados. Yo comiéndome dos pancitos. En la Franza va a comer un huevo. Y la Missy va a mirar. Y nosotros vamos a ver esta serie. Que la estamos mirando porque la Ferra la eligió. Porque le gustó. Porque la mina. O sea, no me super encantó. Ah, no. Yo me perdí en realidad. De hecho, realmente como que me agarraría un poco la protagonista. Entonces, ¿querís sacarla? ¿Querís cambiarla? No, no. Te molé. Siempre damos como dos o tres capítulos a la serie. La verdad. Sí, de oportunidades. Somos personas que damos oportunidades. Lo que pasó ayer. Yo estaba con los pies así. Tal cual. Miren. Así. Y la taza estaba al lado. Así. Tal cual. Y yo el computador. Tu mamá diría. No pongas los pies sobre la mesa. Y el computador estaba aquí. Entonces, yo. Si miraba hacia allá. No veía. Porque tenía el computador aquí. Entonces, no vi la taza. Y Missy de repente miró hacia allá. Y Missy estaba como haciendo así. Como en el sueño. Moviéndose mucho. Y la quise despertar con el pie. Para decirle así como. Oye, desperta. Entonces, corro el pie. Así. Sin darme cuenta. Boté la taza. La taza se dio vuelta aquí. Y el agua chorrió. Y Missy se mojó. ¿No estaba caliente el té? No, estaba helado. Así que esa es la historia de cómo chorreamos a Missy. Aquí estamos haciendo el ejercicio de hajita. Con guata al sol. Se nos había olvidado, bambino. Fue como. Oh, estamos viendo la serie. Como los ejercicios. A la perra sana. Vamos a ver si la pantufla de bambinos ha vivido. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que está bien? ¿O creen que está mal? Yo creo que no vas a vivir de nada. Si no encuentras la otra. ¿Oye, verdad? Yo creo que sí, ¿eh? Bueno, está mejor. Pero sigue estando así. A ver, póntela, póntela. ¿No? ¿No? No, si me decimos el palacio sale. Vale. Pucha. ¿Y se la ponemos al fuego? Yo estaba pensando algo parecido. Mami, papi quiere quemar la casa. Oye, tu pata. Eso. Ahí. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a intentar mañana estirarla con fuego. Primero encontramos la otra. Para que valga la pena. Y así lo hacemos por las dos. No, si te matan pantuflas de estas, te quedan... Habría que ver porque eran una conexión, colección limitada. Además están pantuflas con el 5. Una hombrera. Una hombrera. Chupaya. ¿No te duraron ni el mes? ¿El 25 cumple en un mes? Missy. Tú te tenías que cagar en la pantufla. Teniendo toda la casa. Y te tenías que cagar en la pantufla de papi. Te estoy hablando, Missy Puck. Missy Puck. A ver cuando los vecinos empiezan a decir... Ya empezaron a rezar a la lata al Missy Puck. Oye, esta perra ha estado bien fruja con las patas. Ha estado todo el día con las patas para atrás. Mira. Desmaquillada. Y ¿saben algo que estoy haciendo últimamente? Es ponerme crema en los pies. Porque siento que se me están secando como estas partes. Entonces, como normalmente tiendo a sacar el pie en la noche. Me trinco que quizás con el frío se me seca. No sé. Bueno, y aparte que en general en verano se secan más los pies. A pesar que no soy mucho de usar chalas. No se me secan. Aunque el año pasado usé más esas... ¿Cómo se llaman? Estas chalitas que te las metes así. Y te queda el talón al aire. Y claro, pues ahí se me secaba mucho. Pero ahora no. Así que ahora estoy preocupándome de mis pies. Unos pies jóvenes. No queremos tener un rostro completamente jovial. Y unos pies arrugados. Entonces, crema en los pies. Pero bueno, en verdad la razón principal es porque sí los tengo muy secos. En general mi cuerpo es bastante seco. Y como recomendación, hoy día fui al asunto del celular. A canjear unos puntos. Y además, a ver si había una actualización del plan. Que les recomiendo que por lo menos una vez al año. O cada, no sé, dos años. Si ustedes tienen plan de celular. Vayan y pregúntense en un nuevo. Como no va a salir como 10.000 pesos chilenos menos. Lo mismo, pero solamente un nuevo plan. Solamente como que lo cambiamos. Pero al final es lo mismo. Pero que se van actualizando y van a ser más económicos. Así que vayan. ¡Suscríbete al canal!